¿Vos congelarías tu dieta de diputado? Sí, yo quiero explicar lo siguiente, no es por el peso fiscal que esa medida podría tener, que sea muy chica. No es que con eso vamos a resolver el problema, pero simbólicamente creo que tendría un valor, digamos. Es lo que queríamos escuchar un diputado nacional. Por fin la escuché de uno. No, 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 en este programa... No, ustedes también, perdón, ustedes perdón. Ustedes, sí, y ustedes... Sí, señor, y toda la gente del Partido Obrero, ¿ustedes qué sistema tienen de dieta? ¿Ustedes distribuyen la mitad? No, ponemos cuatro salarios mínimos, el resto, lo que está por arriba de cuatro salarios mínimos lo donamos. No, justo, casualidad o no, y está ahí... Una medida de solidaridad intrapartido. Interna, intrapartido. Interna, de todos modos digo, me parece este debate que muchas veces se va a un lugar simplón, facilón, baladí, de ir contra la política. No puede ser un aumento menor a la movilidad de la fórmula y listo. Te lo explico. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenía miedo de que si lo ponían en la ley tuvieran otro diciembre de 2017. Con los trabajadores rodeando el Congreso para que no le roben lo que aportaron toda la vida. Yo te voy a responder la pregunta. Si un trabajador aportó todo el día, se jubila con el 60% del haber, porque hoy se jubila con el 60%, después no te pueden robar de un plumazo seis meses... Sí, en Argentina te pueden todo. ...seis meses de índice de costo de vida del 2019 que ya pagaron los jubilados en el año. Pero nadie le va a robar a nadie. ¿Para que termine? A ver, ¿cómo va? Falso lo que está ahí. Hablemosle, espera ahí. Falso, no es así. Momento, momento. Hablemosle al que gana 30.000 pesos de jubilación. ¿Qué va a recibir? Bien, entonces. Tenía que recibir hasta hoy 11% en marzo y 15% en junio. Eso lo va a recibir. Exactamente. Ay, Dios. Si lo fuera a recibir, no hubieran puesto en la deuda. No, si lo fuera a recibir, no lo hubieran puesto en la deuda. Ay, pero ¿qué quiere que se oponga? Se lo garantiza el presidente de la Nación. No, exacto. ¿Qué pregunta? ¿Por qué estuvieron los bonos de la deuda? Porque los banqueros están festejando. Que no se van a pagar. Claro. Están acostumbrados a Macri, tranquilo. Esperá que está ahí, que está ahí, termine y vamos a la playa. Cuatro años de Macri, vos les hizo mal. Por eso. Obviamente el número exacto del cuánto va a decir el decreto de marzo, no lo sabemos. Y bueno, listo. Porque sí sabemos, pero déjame ver. Igual, que no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué no anunciaron que va a haber un aumento? Esperá, es culado. Va a haber un aumento. El aumento... Ya está el cálculo. No me dejan explicar. No sé, puede ser. De a uno, de a uno. Se quieren indignar y enojar con algo que no es así. O sea, quieren indignarse solos por algo que va a pasar en marzo, que ellos dicen que no. Pero después perdimos dos meses de desprestigiar un gobierno, como hicieron con la, no sé quién, la nota Infobae, que hablaba de que querían a los terroristas, no sé cuánto. Después de una semana de desprestigiar el gobierno tuvimos que desmentir lo que sucedió. O sea, van a hablar dos meses más de un gobierno. Pongámoslo a usted el presidente. El presidente, durante los próximos 180 días, fijaremos el modo de actualización de las jubilaciones. Vos tú ya lo sabés. Cuando el ministro Martín Guzmán dijo... Ya, me escuché, me lo apagás. Bueno, 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 calémonos. El ministro de Estado y Popular tenés que escuchar. Calémonos, calémonos. Cuando el ministro Martín Guzmán dijo, la prioridad es la macroeconomía. Y cuando suspendieron cualquier envío del presupuesto 2020 para hacerlo en abril, una vez que se acuerde con los bonistas y el FMI, es porque la prioridad es el pago a los banqueros. Este es un megaproyecto de solidaridad con los banqueros. Y acá quiero colocar algo que dijo Semino, Eugenio Semino, que está aquí. Los gobiernos que llegan no tienen plata para pagarle a los jubilados. Claro. Lógicamente porque el país está quebrado, porque hay una inflación demoledora. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que no se fijan es cómo financiar el ANSES. Porque desde 1993 se han rebajado los aportes patronales. La ley que se aprobó... ¿De dónde sale la plata para pagar a los jubilados? En el 2014, de esta ley rebaja de aportes patronales. Y Macri ha dejado una ley que hasta 7.003 pesos no se reportan aportes. Y eso sigue. Yo quiero decir algo que dijo... Yo quiero decir algo... Te digo lo último, te digo lo último. Yo te escuché ahí. El artículo 23 de esta ley, empresas, hasta 35 trabajadores, artículo 23, le agrega 10.000 pesos a los 7.000 de mínimo no imponible de seguridad social de Macri. Y no van a pagar aportes. La empresa está... Yo quiero decir algo. Acá Luis Seco dijo... Acá Luis Seco... Luis Seco... Eugenio dijo algo en el tema del otro día. El 70% de nuevos impuestos... Esperen un momento, esperen un momento. El 70% de las nuevas retenciones son para la seguridad social. Es una ley que aumenta el financiamiento del ANSES. Lo que está hablando Néstor y lo planteó Semino el otro día tiene que ver con de dónde sale la plata para pagar. Hay que cambiar esa fórmula. El tipo que gana 50 lucas de jubilación es porque cuando laburó aportó por las 50 lucas de jubilación. No es cierto. ¿Cómo que no? Bueno, pero déjame explicar una cosa. Déjame explicar una cosa. ...durante su vida. Sí. De acuerdo al salario que tuvo. Sí, estamos todos de acuerdo en eso. Quiere decir que tuvo un salario que hoy sería de 60 o de 70. Sí. En ese aspecto la jubilación es un salario diferido. Perdón. Eso sí es perverso. Pero escúcheme primero. Una cosa es el financiamiento. Una parte es la parte solidaria y otra parte es el impuesto de la renta general. Pero estoy contando lo que por ahí no sabés qué es. Que las jubilaciones en la Argentina se pagan mayormente con la recaudación de impuestos. Sí. No es cierto. El 60% lo paga el jubilado. Acá tengo los datos. Es falso lo que dice. Acá tengo el dato. Acá tengo el dato. Vamos a mostrar acá. 2018. Acá, acá. Y eso porque rebajaron los aportes Menem. Porque los rebajó Menem. Entonces vos estás compaginando la rebaja de Menem. Pero si no sabes lo que estás hablando, después expliquemos un poco. ¿Qué es esto? Estoy tratando de explicar para la gente que tiene que cobrar el sistema de seguridad en la Argentina. La gente no tiene que entender solamente como fusión de... Lo que tiene que entender la gente es que le vas a dar la plata que le corresponde. Es imposible. Ustedes no quieren que la gente sepa, entonces no me dejan hablar. No, quieren que la gente sepa. No, 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 no. Pero quedó claro, quedó claro... Te dijiste Menemita y está ahí porque el que le bajó los aportes a los trabajadores fue Menem. Te dijiste Menemita. Sí, claro. De que te pasaste a Menemita a justificar el robo a los jubilados. Reconocelo, Itahí. Listo, listo. Calvémonos. Calvémonos. Pará, pará. Qué delirio. Qué país. ¿Y vos? Pará un momento. ¿Sabés lo que nos cuesta entender de afuera? No, porque al que gana 300 sí le vas a dejar Menem. Pero, perdón, perdón. Lo que nos cuesta entender, Itahí, es esto. ¿Cómo? Y es lo que está diciendo Semino. No. ¿Cómo logramos? Momento. Momento. Momento, por favor. Es un agujero. Momento. Pero, ¿en qué momento de la semana los que ganan 30.000 pesos se convirtieron en lo malo de la película? Lo que yo no entiendo. ¿Los jubilados que ganan 30.000 son culpables de todo? No puedo contestar algo. A ver si entendés. ¿Por qué suben los bonos? ¿Por qué? ¿Por qué van a cobrar esa guita? ¿Qué le sacan los jubilados? ¿Qué le van a dar pesos a los bonos? ¿Puedo? 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 Por favor. Escuchen esto. Pero no digas lo mismo de Itahí. Ya está ahí argumento. No, no digas lo mismo de Itahí. Quiero que, primero y primordial, no nos olvidemos el país que nos dejaron. No, no, no. Ya sabemos el país que nos dejaron. Hasta hace 15 minutos no teníamos plata ni para comprar un papel de diario. Para ser estricto, Fabián, para ser estricto, un pasaje sacado en Aerolínea no consume divisas porque Aerolínea es una empresa argentina. Es verdad, muy bien. Estaría financiando la Aerolínea. Acá viene. Bueno. Como una ley de comprenación. Para, porque esto es muy importante lo que viene. Vamos a este tema. ¿Me dejás en el saludo? No, no, no. Débora, Fabián. Una mala noticia. Tu esfuerzo como clase media va a ir a los banqueros, no va a ir a los de abuelo. Trabajo. Guau, qué fuerte.